Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en TheFinanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es lunes 3 de junio. BBVA se enfrenta a uno de sus peores fantasmas del pasado, el ex comisario Villarejo, en un momento muy delicado en plena OPA hostil sobre Banco Sabadell. El polémico ex comisario se ha convertido en el invitado sorpresa de esta operación después de que el fiscal anticorrupción haya pedido enviar a juicio a BBVA por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos vinculados a las actividades de espionaje encargadas al ex comisario Villarejo. Es verdad que el actual presidente del banco, Carlos Torres, no se encuentra entre los directivos que el fiscal quiere llevar a juicio, entre los que sí está el anterior máximo responsable de la entidad Francisco González. Pero no parece que esta sea la mejor música que deba acompañar a una operación del calado sobre Banco Sabadell. La situación recuerda lo que vivió en su momento Bankia. José Ignacio Gorígor Zarri se quejaba de lo difícil que era enderezar el rumbo de la entidad en medio de tanto ruido judicial provocado por las gestiones de sus predecesores Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Ahora un ruido judicial similar va a acompañar a todo el proceso de la OPA sobre Banco Sabadell, otro obstáculo que tendrá que superar Carlos Torres. Aunque el obstáculo más complicado más allá de Villarejo viene de la oposición frontal del gobierno a esta operación. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recuerda cada vez que tiene ocasión que esta OPA no cuenta con la bendición del Consejo de Ministro. Por este motivo la operación cada día que pasa se va complicando más. Saludos. Gracias. 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 Gracias.